Mediodía Fabián de María para Puedes Pasar de eSports No te voy a pedir el equipo porque es gastar un cartucho en vano Te quiero preguntar por dos jugadores puntuales Que obviamente se habló en la semana Uno fue lo que pasó con Cardona Básicamente para que no haya especulaciones Saber realmente cuál fue el motivo por el cual lo concentró Y el otro, Maiko Quirós, que vos en algún momento dijiste que tenía mucha proyección Que era uno de los jugadores que más hablabas personalmente Y hoy no está en el plantel de primera Saber de estos dos casos Buenos días El caso de Ewin, el día sábado O el viernes, no me acuerdo bien qué día Tuvo una línea de fiebre, no entrenó Y yo creo, y siempre voy a creer que dependiendo del nombre que sea Necesito jugadores que estén al 100% Sea para jugar o sea para estar en el banco Y tomé la decisión que no estaba óptimo para jugar No estaba en condiciones para jugar El caso de Maiko, estuvo trabajando con nosotros Hace un año, ya hizo la pretemporada Ha jugado partidos en reserva Creo que lo mejor para él es volver a tener esas ganas Y ese deseo de volver a jugar Creo que hoy otro jugador está por encima de él Y por eso fue la decisión que Maiko vaya a entrenar a reserva Fernando, aquí Maxi de Vita Lemos para Radio Ciudad Venado y Ver TV Bueno, pregúntate cómo está el equipo ya pensando de lleno para el partido del próximo domingo frente a Sarmiento Estamos muy bien La única que no va a estar disponible es Maxi Maxi Morales Que estaba con una sobrecarga No es una sobrecarga, es algo que tiene desde siempre Y preferimos que trabaje, que recupere bien esa molestia Porque no es lesión Esa cicatriz que le viene generando molestias Es el único Después están todos disponibles Así que estamos bien En el sentido de jugadores Y en el trabajo que se hizo durante toda esta semana Fernando, ¿cómo estás? Estamos en vivo para ESPN F12 ¿Cómo estás viendo la competencia interna de los nueves? Que hasta aquí no han convertido demasiado Han tenido oportunidades Pero aquel gol de Romero ante Tigre El de Paolo Guerrero ante San Martín de Formosa Y no mucho más Primero te consulto si Paolo ya está para jugar de arranque Después lo que fue esta preparación Y si tiene alguna posibilidad en todo caso de jugar el domingo A ver Las características de los nueves son distintas Tanto Maxi, tanto Paolo y tanto Nico Que pueden usar en esa posición Son características distintas El equipo muchas veces lo utiliza al nueve Para generar otras situaciones de gol Porque es muy difícil a veces terminar la jugada por dentro Los equipos que hemos enfrentado Nos ha costado encontrar esa posibilidad De situaciones de que el nueve tenga la posibilidad de gol Hemos logrado algunas situaciones Hay equipos que nos costó más Porque es muy difícil entrar a un bloque defensivo Muy bajo y por dentro Entonces hay que buscar soluciones Por eso a veces se ven que los laterales están los dos adentro del área Llegan a gol los dos laterales Hay distintas circunstancias del juego dependiendo del rival Paolo está muy bien Lo vengo diciendo Está mejorando muchísimo en todo lo que es el entrenamiento Día a día la mejora es importante Y es un chico que necesita jugar y necesita entrenar Y creo que está hoy en una condición Desde lo futbolístico y lo físico Mucho mejor que hace una semana atrás Entonces cada domingo, cada partido Tratamos de ver O trato de ver Cuál es el mejor jugador que podemos utilizarlo Para el rival que vamos a enfrentar Las circunstancias del juego que tenemos Hola Fernando Pedro Llanach Para Esperanza Racingista Te pregunto principalmente ¿Cuál es el aspecto justamente que se entrena en la semana Después de una derrota como fue la de Godoy Cruz? Si va más por el lado de lo psicológico Para dar vuelta a la imagen que dejó el equipo O también por el lado de lo futbolístico Todo Todo, a mí no me cambia el entrenamiento a un resultado No me cambia Se trabaja de la misma manera Se mejora, se potencia las cosas que se hacen bien en un partido Y se tratan de solucionar las que se hacen mal Esto es claro Tanto de lo psicológico, de lo futbolístico, de lo físico De recuperar jugadores, de jugadores que tengan golpes A ver, toda la semana se trabaja en todo el contexto No cambia por el resultado Si se gana o se pierde Fernando, buenas tardes Vos habías comentado el otro día que habías hablado con Emiliano En medio de todo lo que se decía Con Emiliano Vecchio, perdón En medio de todo lo que se decía en cuanto a su continuidad Y que vos estabas muy tranquilo Hoy se sabe que Emiliano va a renovar hasta diciembre 20, 24 ¿Qué significa para vos como entrenador Poder contar con él de cara a lo que viene después de la recuperación? Tiene que recuperarse Tiene que recuperarse Tiene que volver a tener ese ritmo de competencia Mucho tiempo parado Veremos cómo vuelve También hay que trabajarlo Hay que verlo desde lo futbolístico Desde lo físico De que la rodilla le responda bien Hay un montón de factores previos A pensarlo Para jugar Lo mismo él y lo mismo Lolo Están los dos en la misma situación Que hay que ver cómo le responde Desde lo físico Desde lo futbolístico Cómo vuelven después de una lesión Fernando, buen día Ariadna Chitaludeña para Disporradio Estamos en vivo Te quería consultar De una fecha Con Lanús Pasamos de los 45 mejores minutos de Racing Expresado por vos A una versión en la cual no quedaste conforme ¿Cuál es el verdadero Racing? ¿El de Lanús o el otro? ¿Y qué se puede hacer para que la versión de este equipo Sea más parecida a la de Lanús? Entonces estás diciendo que vos querés La versión en la que te sirve es la de Lanús Es con la que estabas conforme vos Sí, sí, sí Por eso, por eso Pero, por eso La pregunta es Está claro que queremos la versión de Lanús Es lo más claro Y lo venimos Lo mantuvimos durante mucho tiempo Mucho tiempo los partidos Desde el año pasado De este año Que este año no se vea en el resultado Puede ser Perfecto Lo tomo El partido con Godoy Cruz Muy malo No pasa nada A ver Se puede jugar mal No se puede jugar todos los partidos El mismo nivel Está claro Obviamente que tratamos de buscar la regularidad Desde el juego Y desde el resultado ¿Por qué? Si jugamos mal y ganamos No se ve tanto que se juega mal entonces Entonces ahí está el tema Porque con Lanús jugamos bien Y vamos empatando Entonces ahí está el mensaje El resultado fue buenísimo Porque ganamos Entonces ahí creo que eso es lo que tenemos que buscar La regularidad desde el juego Para llegar al resultado No A ver El partido de Godoy Cruz fue malo Jugamos mal No tuvimos No tuvimos juego No tuvimos circulación Perdimos duelos El campo no nos permitió El partido se hizo muy lento Fue un partido malo Listo Se terminó Arranca otra historia Tenemos que Tenemos la revancha Ahora el domingo Y es por eso que nos preparamos Y creo Y creo muchísimo En la forma de buscar el resultado Y no voy a cambiar de ese lado Fernando ¿Cómo te va? Buen mediodía Perdés un jugador importante Como es Leo Sigali Capitán Ya resolviste que su reemplazante Va a ser Galván Es una pregunta Y si Rojas hoy Ya está para ser titular nuevamente Por esta semana que no estuvo presente Sí, sí Lo dije recién Mati ya está disponible Está todo disponible Para poder jugar Tanto de El jugador que tiene que suplantar A Leo Puede ser Johnny Puede ser Avilés Son los dos que pueden tener esa posición Son dos jugadores Todavía no lo definí Sinceramente no lo definí Pero son dos jugadores Que confío plenamente Acá Fernando Sequiel Fleitas Para Despartate Racing Y Racing Online Hablaste de Guerrero Dijiste que estaba Que estaba entrenando bien Y se estaban corriendo Los rumores Que puede llegar a ser Convocado Para la selección peruana Vos que trabajas con él Todos los días ¿Cómo lo ves? No tenía ni idea de eso No tenía ni idea A ver Lo de Paolo Es algo De lo futbolístico Es un jugador Que genera Que genera Mucha expectativa Que genera Mucha ilusión A los compañeros Al entrenador A los periodistas A todos Genera ilusión Porque tiene un nombre Muy importante en el fútbol Obviamente Que está en consideración Cuando vino Le faltaba trabajo El mismo lo dijo Cuando vino La pretemporada Que le faltaba una pretemporada Que necesitaba trabajar A medida de lo que yo Lo vaya viendo Y lo considere Que está para jugar Va a jugar Y si va a la selección Merecido lo tiene Hola Fernando ¿Cómo estás? Miguel Para la pelota al piso Preguntarte ¿Cómo está Maxi Romero? Ya que Estaba en duda Esta semana Y si llega Para el partido Del domingo Ante Sarmiento Y la otra Que te quería preguntar Si este partido Es importante Para volver A encontrar la victoria Ya que Perdieron el otro día En Mendoza A ver Los jugadores disponibles Están todos disponibles Menos Maxi Morales Y con respecto a Sí, sin duda Necesitamos Ganar Necesitamos Jugamos de local Jugamos con nuestra gente Necesitamos Sumar de a tres Eso está claro Y para eso Trabajamos Y para eso Queremos jugar Todos los partidos Para ganar Obviamente Que es un partido Que lo Queremos ganar No por lo que pasó Sino por lo que viene Fernando Buen mediodía El otro día Arias Gabriel Arias El arquero Después del partido Contra Boy Cruz Dijo Tenemos que aprender A jugar estos partidos De antes Si queremos salir campeones ¿Qué crees Que significa eso? Si se habló En el seno del plantel Y si tiene que ver Con entrar dormido Quizás los goles Tempraneros Contra Boy Cruz Y en la Copa Argentina A ver Son las mismas palabras Que utilice yo Previo al partido Y después del partido No hay que buscarle Una vuelta más Y el tema De si entramos Dormidos O no dormidos A ver Son cosas Para corregir Está claro No podemos Que nos hagan Un gol Al minuto Está claro eso Eso está claro Y ahí es donde Creo que necesitamos Y quedó demostrado Durante todo el año Y durante todo el trabajo Que el equipo Logra Logra El juego Logra los resultados Obviamente Todo partido Va a haber cosas Para corregir Esta es una Pero el mensaje De Gaby Es claro Es lo mismo Que dije yo Previo al partido Y después del partido Fernando En la mitad de la cancha Venís repitiendo Mayormente Los nombres de Moreno De Nardoni Y el tercer volante Es como que Estás en la búsqueda Dependiendo del rival Ya te conocemos Analizás el rival Y después Tomás decisiones Pero ¿Qué te tiene que dar Ese tercer volante Para complementarse Con los otros dos Con Moreno De Nardoni ¿Qué estás buscando ahí? No Y depende A veces Muchas veces Depende también De Hasta de algo Muy Muy básico Que es la altura Depende del rival Si tiene mucha altura En esa posición Si tengo Que necesito Un uno contra uno Necesito un jugador Que sea más posicional Caso del partido Con Lanús Que lo hizo Johnny Que estuvo más Posicionado Con Belmonte Que le jugó más En una posición Para que Belmonte No tenga circulación Que no tenga juego Entonces Desde lo agresivo Que puede ser Johnny En la marca Creía que era Era el partido Para jugarlo él A partidos Partidos que jugó Maxi Maxi ha jugado partidos Desde el último pase De encontrar Esa posibilidad De que el rival Me deje esa distancia Para dar un pase O Desde el duelo individual Que ha jugado Johnny Puede hacerlo Nicoros también Puede hacerlo Matías Hay un montón de jugadores Que tienen esa característica Dependiendo también del rival Fernando Aquí El año pasado Ha pasado de que En varias oportunidades Racing tuvo algunos baches Y se logró levantar A base de La fortaleza mental Que tiene el grupo La unidad de grupo ¿Es apelar a eso Ahora Para tratar de cambiar De aire Y encauzar Lo que Pero perdimos un partido Tranquilidad Se perdió un partido No pasa nada A ver Vas a ganar Y vas a perder Obviamente Que nosotros queremos Mantener el resultado Y estar primero Y ganar todos los partidos Está claro Eso está claro Pero no hay Que hacer un drama Tan grande Por un partido perdido Que se jugó mal Si se jugó mal Y no solamente eso Yo considero Que el equipo Tiene que jugar bien Para ganar Tiene que jugar Si no jugamos Si no jugamos El otro día No jugamos No tuvimos un partido Que jugamos el partido No estuvimos el partido Entonces se perdió Entonces yo creo Que lo que nosotros Tenemos que lograr Es jugar Es jugar los partidos Bien Mal Es jugarlo El otro día No lo jugamos Por eso el resultado Por eso el rendimiento Y por eso la sensación Que dio Que no jugó bien El equipo Fernando Buenas tardes Brian Lorea Para Racing Maníacos Te quiero consultar Al respecto Justamente De esta regularidad Al tema De los delanteros Y más Se habla mucho También de esta cuestión De que Poco se alimenta Quizás A los delanteros Se habla también Y hay mucha ilusión Sobre Pablo Guerrero Recién lo mencionaste Pero cómo también Trabajás ante esto Con Maxi Romero Con Nico Reñero Que son chicos Que bueno Vos los venís trabajando A Nico Reñero De hecho Vino de Argentinos Lo dejaste Cómo trabajás En general Con los tres ¿Para qué trabajo? ¿Para qué? Justamente Para esta cuestión De no bajonearse Porque no Pero No, a ver Está bien Yo te entiendo Lo que vos decís Pero es un jugador De primera visión Y eso es algo Que te da revancha Todo el día El fútbol Te da revancha Te da situaciones Se trabaja Se trata De encontrar situaciones Donde puedan definir Los delanteros Donde Si me marcan Al delantero Que tenga que Aparecer un compañero Hay veces Mucho más importante Un movimiento del 9 Para que haga el gol El compañero A ver Y muchas veces Necesitamos el 9 Para que haga el gol Del movimiento del compañero Entonces No se trabaja Solamente No hizo gol 9 Es el problema El 9 Porque si Nos ponemos a pensar Nos hicieron un gol De pelota parada Creo Con Lanús ¿Fue error del defensor? No Era un balón detenido Donde estábamos defendiendo todos Y hubo errores de todos Entonces no hay que pasar Desde el defensor Al delantero En el error Tenemos que trabajarlo Para que todos tengan la situación Obviamente Que del 9 Esperamos goles Eso está claro Y eso es Normal En el fútbol Pero tenemos que generar situaciones A veces Que los 9 Nos marcan Para generar espacio Para otro Fernando En algún momento Gallardo habló De la guardia alta Y Esta temporada Este año Se vieron fallos Arbitrales Que Perjudicaron a Racing En situaciones Que quedaron Por lo menos Con dudas Ya sé que vos no hablás Pero la gente de Racing Se expresa Y dice Bueno En algún momento Alguien tiene que decir algo Porque Hubo situaciones Por ejemplo El otro día Mendoza Y A eso voy Preguntarte por el VAR En una misma jugada No se revisó Una situación de expulsión Contra Auche Y después se revisó Con muchas dudas Y se Consideró que fue Outside El gol de Jonathan Galván Y no quedó claro Lo mismo pasó En el gol De Tigre Que No se vio Que la pelota haya entrado Por eso te quiero preguntar A vos Como hombre de fútbol Que opinás Que el VAR Se utilice de esta manera A ver Yo Creo que el VAR Es bueno Bien utilizado Es bueno Porque a veces Te da Te saca goles Te da situaciones Que parecieran Que fueron Outside Y no fueron Y terminan En situación de gol Creo que es una herramienta Que se puede utilizar Y está bien Después Es el criterio del árbitro Termina siendo El criterio del árbitro Si revisan No revisan Si es Outside Es Outside No creo que haya Tanto misterio En eso Si lo que Lo que dije Después del partido Lo digo otra vez Es el tiempo de juego Eso si Yo creo que Debemos mejorar El tiempo de juego De partido Porque muchas veces Se hace muy lento Los partidos No tienen ritmo No tienen ritmo Y a nosotros Por nuestra forma De llevar a cabo Todos los partidos Necesitamos jugar Y necesitamos el ritmo Y entonces Cuando más se para el partido Es muy difícil Creo que 15 16 16 minutos 17 minutos Estuvo parado El partido En el segundo tiempo Entonces Mucho tiempo De juego 17 minutos Parado de juego Entonces Nos quita ritmo Nos quita Sensación de juego Nos quita partido Tenemos que trabajar Sobre eso Sin duda Es una cuestión Que nosotros Tenemos que llevar El partido Al ritmo que queremos Nosotros Pero también Está el árbitro Para agilizar eso Última pregunta Fernando Una poco Más distendida Y quizás reiterada Pero bueno Vamos a hacerla Es Vuelve Lisandro López El domingo Charlaste con él En la previa Todavía no lo hiciste No cruzaste mensajes Desde aquella vez La última vez Que lo enfrentaste Hablé de él Hablé la semana pasada Que lo saludé Por el cumpleaños Después no hablé Maná